Tacubaya Juárez se llamaba antes lo que es Jalisco Sería avenida Juárez, calle Juárez En el caso de Tacubaya, la expansión fue hacia el norte con la creación de San Miguel Chapultepec Un suburbio de arquitectura muy diversa que aprovecha su colinancia con un bosque de Chapultepec Y lo mismo incluye calles estrechas o privadas de ladrillo y amplios conjuntos habitacionales Machadas de estilo ecléctico con rostros detenidos en el tiempo